¡Suscríbete al canal! Ruido de cantina, hierro en la mejilla y sangre de verdad Gente rebuscando basura de la calle, ellas tropezando en el techo de cristal Hoy los papeles no dicen nada, alguien se ha rendido ya Tunantes, bandidos, mordidas, pasillos, no sale una cosa buena de tu boca Tranquilo, rueda la pelota, basta por favor No se irán si no cantamos juntos No se irán si no gritamos todos juntos No se irán, así es la guerra de los mundos La vieja guerra de los mundos Falta corazón en las escuelas Y paredes para pintar Falta Miguel Gil en las trincheras Gente que se mide palmas en el cine y algo que contar Sobran tertulianos y banderas Y respuestas de manual Sobra glutamato en la merienda Botes de pastillas, chulos de piscina y puertas en el mar No se irán si no cantamos juntos No se irán si no gritamos todos juntos No se irán, así es la guerra de los mundos La vieja guerra de los mundos No se vive la guerra de los mundos Gracias por ver el video.